Los estrenos de la semana, aquí vamos a ver un pequeño spot de cada estreno, en este caso son dos y vamos a decir el coste estimado, lo que pensamos que va a hacer esta película si pensamos que va a hacer un buen dinero, si no pensamos que no, etc. Vamos con lo primero, que es una película que ya hablamos de ella en el segundo programa cuando estuvieron aquí los chicos de Interest on Film que es Suzume, así que vamos a ver qué tal Bueno, bueno spot, hombre yo personalmente le tengo muchas ganas, ya lo digo que yo le tengo muchas ganas a esta película, creo que no se estrena aquí en cines locales, muy mal pero... ¿Seguro? Sí, aquí en Linares creo que no Por lo menos por ahora, pero aparte de eso, yo tengo muchas ganas a esta peli, le tengo muchas ganas porque me gustó mucho Journey, me parece que va a tener una animación increíble y no sé cómo funcionará en taquilla, yo no creo que haga tanto como esta Journey pero... Es que en realidad ya se sabe, o sea, ya la he hecho, porque la película en realidad es del 22 Ah, pues cuéntanos Álvaro, por favor, cuéntanos Literalmente hizo... Ya lo comentó en el segundo programa Sí, literalmente creo que hizo 14,500... no, 14.500 millones de yenes, creo que hizo Pero claro... Exactamente, y de taquilla global, porque también está... he estado leyendo, porque lo he buscado porque no me daba el dato estaba en 256.180 millones ¿Y cuánto tiene el presupuesto? ¿Lo tienes por ahí también? El presupuesto, déjame buscarlo Manu, ¿a ti qué te parece esto? No sé, yo vi la de Your Name, si no recuerdo mal y... y bien, pero... ya está Pues ya está Hombre, yo ya lo dije, Yo de Your Name me gustó mucho y esta vez tengo muchísimas ganas El mismo equipo, animación muy parecida, tengo ganas, tengo ganas La pena es esa, que no sé si la traerán aquí al cine, pero si la traen va a estar poco tiempo, por desgracia porque la animación funciona muy bien, pero la nipona, por desgracia, no atrae tanta gente Bueno, One Piece Film Red estuvo sus tres semanillas, ¿eh? Y Your Name... Vamos, mira, está en el alegro Esta fue la que adelantó a One Piece, precisamente a la Film Red Por eso, por eso ¿Tiene ya el presupuesto por ahí, Álvaro? Si no pasamos así... No lo encuentro, simplemente no lo encuentro Pone presupuesto de no sé qué, pero después no me da el dato Ya lo averiguaré, pero vamos, que sí, que de sobra, ¿eh? De sobra, porque si estaba hablando que en global ha sido tanto Sí Pasamos al siguiente estreno, que es Renfield La secuela del clásico de la universidad de Drácula Vamos a ver qué tal Y otra vez sin sonido, qué bien Renfield, you will make a very good assistant I work for Dracula What? You're like the guy that gets the villain's postmates Let's eat I do other stuff, too Like what, wash his cape? No, I strike clean only I attend to his needs Especially during daylight hours Bastard, you okay? No Renfield No había visto el spot, pero vaya spoiler, ¿no? Pero no tiene ni por qué ser el final de la película, ¿sabes? Sí, sí, puede ser cualquier cosa, pero... Hostia, ¿eh? Pero sí, hombre Hostia, no me esperaba yo eso, la verdad Eh... Uy, va, se ha vuelto ahí la pantalla, ¿no? No, no, sí No seguimos Eh... Venga, Manu, puedes pacharla rápido Sí, contadme Manu, ¿qué te parece? ¿También otro oco o...? No, no El Renfield tiene buena pinta, pero no creo que la vea en cine Si acaso cuando salga en plataforma puede que le eche un ojillo Tiene una pinta gracioseta y... Además con la chica esta asiática de... ¿Cómo se llama la peli? ¿Charlie? ¿Cuán Lee? Sanchi Sanchi Pues esa que era bastante gracioseta Que además en el trailer ves que está haciendo el mismo papel Así que no sé si será un crónico, pero es que la han encasillado Eh... Y guay, no sé Un poco gamberrota Pues en su estilo Bien Creo que de esta peli Nicolas Cage va a hacer un papelazo, ¿eh? Ojalá Yo espero que sí ¿Sí? Yo espero que sí No es lo que hablamos Yo creo que Nicolas Cage Eso lo dijo Juan Lee en el último programa Creo que sabe elegir sus papeles muy bien, ¿no? Yo creo... Lleva una rata que sí Yo vuelvo a decir lo mismo que dijo Juan Lee cuando vimos el trailer Yo creo que ya hemos visto a Nicolas Cage en lo que sale en la película Yo creo que va a salir más de lo que creemos, ¿eh? Sí, yo creo que va a salir más Evidentemente no va a ser un papel principal Pero, a ver, él crea el principal conflicto con Renfield Si no aparece bastante... No sé yo No sé yo Yo puedo decir también que me parece muy atrevido por parte de Universal Hacer una película sobre un repartidor del globo convertido en esclavo de Drácula Me parece muy bonito ¿Verdad? Estudio historia del arte, estamos seguros de eso De que estudio historia del arte ¿Tú y el arte? ¿Quién es que han hablado de eso? Un chiste, como he dicho de globo, he hecho un chiste No tiene más No soy tan gracioso, déjame un par Joder, yo no soy para qué... Anda ya Me voy Me voy Bueno, aparte de eso ¿Queréis comentar algo de la peli? ¿Cuántos pensáis que va a hacer? Tiene un presupuesto de 84 millones Creo que es bastante alto 86 86, perdón Tiene un presupuesto bastante alto Para... Para como... Bueno, a ver... No sé cómo estaba yendo en Estados Unidos No sé cómo está en Estados Unidos Una película calificada en un nicho tan concreto Veremos a ver Veremos a ver Va a ser complicada que esta película cuaje, eh Va a tener suerte como Nicolas Cage Pero, uff, lo veo dificilillo, eh Hombre, yo... Pero volvemos a Nicolas Cage Nicolas Cage sabemos que es un meme Los que estamos muy metidos en el rollo internet Pero vuelvo a decir que la gran parte del público Ve a Nicolas Cage y lo reconoce de otras películas Las mejores y otras peores Pero... Le importa un cojón si Nicolas Cage Un sticker o no De manera que... A saber... La peli sale de R O sea que... Claro, claro, claro En Estados Unidos Los menores de edad Si no van con adultos No pueden entrar a verla De manera que la taquilla Siempre se ve más reducida Que con un PG-13 O un PG... O sea... Lo va a tener difícil, eh Lo va a tener difícil para que... Ahora sí quiero por lo menos que vale a cubrir presupuesto No, hombre, yo creo que sí Yo creo que también, pero... Verámos a ver Depende de lo que también... Como... Lo veremos esta semana Pero... Verámos a ver Verámos a ver Manu, tú de presupuesto ¿Qué opinas? Pues yo de peli no Pero de presupuesto Es que no entiendo mucho de... No entiendo mucho de presupuesto Pero yo creo que cogerá... A lo mejor de lo que ha costado Pues... Pues un 180% O no mucho más No entiendo mucho de presupuesto No entiendo mucho de presupuesto No entiendo mucho de presupuesto No entiendo mucho de presupuesto